Un proyecto como Sinvergüenzas lo está demostrando y proyectos además que van a seguir abordando a hablar de ese hilo conductor que las teje a todas ustedes. Y háblame un poco sobre lo que piensas, qué es la directriz, de dónde van, lo que están haciendo, cuéntame un poco de ese concepto unificador entre ustedes. El unificador más evidente es que somos mujeres, segundo, egresadas de la Universidad Industrial de Santander, con unas artísticas plásticas y con una inquietud fuerte sobre nuestra participación dentro del ámbito cultural de nuestra ciudad, de nuestro departamento, pues obviamente pensando en proyectarnos a nivel nacional. Siempre veíamos que había una falencia en cuanto a la participación de mujeres en este ámbito, siempre pensábamos que podíamos hacer más, pero ¿cómo podíamos hacer más? Entonces, como el lema, unidas somos más, entonces empieza como esa dinámica de, a veces es muy sencillo. Tengo un grupo de amigas que estamos interesadas en hablar del mismo tema, somos artistas, esa es nuestra preocupación. Entonces empezamos de una forma informal a reunirnos, a hablar de lo que nos gustaba, de todo, a comer, a pasar unas tardes de onces deliciosas, y tomamos la decisión de volvernos ya un colectivo que se llama La Colectiva y empezar a trabajar con una dinámica seria, establecida y a generar proyectos de formación personal, empezando por eso porque también la cosa no va hacia afuera solamente, sino es un proyecto también que nos forma a nosotras dentro de todos los procesos que incluyen hacer un proyecto expositivo. Desde la misma formación de la obra en sí misma, la búsqueda de misión, el mismo montaje de la obra, el mismo diseño de la imagen de todo un proyecto como lo hacemos nosotras, entonces nos dividimos todos estos roles, afortunadamente como escucharon, esta obra tiene como una dinámica de trabajo específica que complementa a la obra. Entonces así poco a poco fuimos logrando esa cohesión que tenemos todas y hoy en día pues nos es muy muy grato decir que La Colectiva es un grupo sólido, que estamos trabajando con mucho cariño, con mucho amor y pues los resultados empiezan a dar. Sí, se trata de resultados y se trata también de reflexiones, teniendo siempre que la práctica del arte contemporáneo es el hacer pero también el reflexionar, es ese espacio privilegiado en el que se puede hacer la práctica y la reflexión. En ese sentido pues yo creo que sinvergüenzas fue y es porque sigue en progreso, una exposición que tuvo además una primera mirada en el que le dio ese punto de partida. A mí me gustaría, por ejemplo, que Yadira nos pudiese contar un poco desde el texto curatorial que él escribiera, cuál fue ese punto de partida. y yo creo que ustedes van a ver un pequeño texto ahorita donde ahí se habla de nuestro interés, cuál es nuestro interés, cuál es lo que a nosotros a partir de todo ese interés que tenemos, y de todos esos cuestionamientos que nos hacemos y reflexiones y analizamos sobre el género y las implicaciones que tiene esto cultural y socialmente, es desde ahí que partimos de todas esas reflexiones, de todos esos análisis y esas discusiones que hemos tenido. Entonces cuando a mí me tocó la parte del texto, y digo me tocó, porque quiero resaltar en este pedazo, en eso que estoy hablando, de que yo me encontraba en Colombia, me encontraba en el exterior, y me doy cuenta en estas distancias, y quiero resaltar eso, del trabajo de equipo, de ese trabajo de equipo que hemos venido realizando, y que en esta exposición vemos y reconocemos que hemos avanzado muchísimo en eso, que estamos cada día más motivadas, que estamos cada día más unidas, que cada día estamos más interesadas a aprender mutuamente y a reflexionar. Y de esa manera, en la cual estamos tan conectados, vemos que hemos sido como más eficientes en resolver nuestras cosas. Entonces esta exposición habla mucho también de esa parte. Y desde esa distancia yo escribí el texto, hablé con todas, que pensaba de cada una de estas propuestas y de lo que habíamos tomado, ¿no? Y por eso esto inicia con dos preguntas. Nosotros estamos interesados, como dije anteriormente, en lo del género y cómo son las implicaciones socioculturales al respecto de eso, los comportamientos de cada ser, sea hombre o mujer. Entonces, para eso la colectiva recubre la investigación de Virginia Gutiérrez de Pinedo, una familia y sociedad de la estructura patriarcal, en el cual les quiero leer ese pequeño pedazo de fragmento que escribí, que señala que las representaciones sociales de paternidad y maternidad de Santander forman parte de un entramado...